Hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a tu lectura de las cartas de tarot sobre dinero y trabajo. También tenemos los números de la suerte. Así que quédate conmigo hasta el final. Veamos qué me dicen las cartas. Libra, Libra, ¿qué pasó con esa tristeza? La abandonas, la dejas y por fin encuentras ese cambio bendecido que tú esperabas. Libra, un cambio bendecido, pero es en otro lugar. Libra, dile adiós de esos problemas, dile adiós a esas dificultades tan graves que tú habías tenido. Tres de espadas has sufrido muchísimo, Libra. Has pasado dolores muy grandes, pero ahora es momento de dejar todo eso atrás. De comenzar desde cero, este ocho de copas me indica que lo dejas, lo dejas todo. Y esta carta, este arcano mayor número 13 me habla, no te asustes por la imagen. La imagen yo sé que no es la más halagüeña, pero es una carta maravillosa. Con un mensaje bendecido que me habla de cambios, de cambios sustanciales en tu vida, Libra. Dejas de ese dolor, dejas de ese desempleo, dejas de ese país tan terrible, con tanta inseguridad. Dejas de esa situación de estrés, de dolor en ese trabajo, en el que te tratan mal, en el que hay acoso laboral. Dejas de ese barrio donde las cosas son tan terribles, donde tus vecinos te tratan mal, donde hay dificultades. Lo dejas todo, dejas atrás de esas cosas, amiga, amigo de Libra. Y viene un cambio de vida, un cambio de trabajo, un cambio de casa, un cambio de país. Incluso vamos a ver de qué se trata, pero lo estás dejando todo. Puede ser que también dejes atrás una situación que estaba pendiente, una herencia, una pelea familiar por algún tema de dinero. Y tú dejas de eso, ya decides alejarte de esa situación que te generaba tanto dolor, tanta tristeza. Es un cambio de casa, al parecer. Es algo muy bueno que llega hacia ti. Pero me dicen las cartas que todavía, todavía hay que solucionar algunas cosas. Mira, me aparece esta carta, este cuatro de copas. Y ojo, tenga en cuenta, por favor, que si esta primera lectura no resuena contigo, vamos a hacer dos lecturas adicionales. Porque todas las personas somos distintas, aunque compartamos del mismo signo. Este cuatro de copas me habla de sueños cumplidos, me habla de casa, me habla de residencia. Este dos de espadas me habla de quitarse la venda de los ojos, de una revelación que llega hacia ti. Y por último, este nueve de espadas me habla de cierto encierro. Ok, ojo. Hay varias interpretaciones. Una de ellas, vamos con desde la mejor hasta la menos buena. Ok, todas son buenas, no te preocupes. Algunas personas del signo Libra dejan el hospital en el que estaban, dejan la cárcel en la que estaban, dejan la terapia en la que estaban. Se restituye su salud, se restituye su libertad y van a poder volver a su vida normal, a su hogar. Van a poder volver a trabajar, van a poder volver a hacer las cosas que querían. Felicitaciones, sales de esos lugares tan difíciles, tan complicados y sales de nuevo hacia tu hogar. De una manera análoga, pero mucho menos fuerte. Por supuesto, sales de ese trabajo, sales de esa dificultad que tú tenías sin empleo. Sales de esas deudas para acudir a un nuevo hogar, a un nuevo trabajo, a una nueva oportunidad que se abre ante ti. Sí, otra interpretación, hay un cambio de casa, puede ser por medio de rendamiento, por medio de compra-venta, pero te veo con un poco de deudas. Te veo con algunas deudas para lograr ese cambio. En todo caso, es un cambio positivo y te alejas del dolor, te alejas del sufrimiento, que es lo más importante. Veamos, mira que las cartas son bastante positivas en particular al final. Yo creo que todo va a salir bien, Libra. Ten fe, ten esperanza. Esta primera lectura para aquellas personas que me saben escribir y me dicen, siempre dices cosas lindas, siempre dices, sí, trato de decir cosas lindas. Y en este caso, aunque el contexto es fuerte, es doloroso, el resultado es positivo. Así que escúchalo, Libra. Yo veo aquí que estás todavía en un, tras esta compra o este cambio de tu vida, hay un momento de compás de espera. Hay un compás de espera que se abre en este momento. Ya vamos a analizar por qué. Este siete de bastos me indicaría que hay algunas personas que te critican por las decisiones que tú has tomado. Y por último me aparece, esta es la carta clave de esta lectura. Esta carta se llama la templanza. Me habla de balance, me habla de felicidad, me habla de uniones favorables, me habla de cosas bendecidas que llegan hacia ti. Libra, este dolor ha sido muy grave, esta enfermedad, este encierro ha sido muy, muy difícil. Y ahora por fin se abren las oportunidades. Por fin hay este cambio de casa. Por fin regresas a tu hogar. Por fin las cosas empiezan a caer en el sitio en que deben caer y se empiezan a abrir las oportunidades. Y no va a faltar aquella persona que te critique. No va a faltar aquella persona que viéndote sufriendo tanto dolor, sufriendo enfermedad, en prisión. No va a haber la persona que salga con el adobazo, con la tontería de decirte, es que debías actuar de otra manera, tenías que hacer otras cosas. Ya, sí, lo sé, ya padecí yo en mis carnes todo este dolor. Sí, ahora déjame recuperarme. Si no vas a ayudar, quítate. Perdón, perdón que te lo diga de esa manera, pero así tienes que decirles a esas personas. Porque una cosa es una crítica constructiva, una cosa es, sí, un comentario con amor, con cariño. Pero otra es molestar. Porque estás saliendo de una situación tan difícil, tan dolorosa, un matrimonio terrible, un trabajo detestable, una prisión, una enfermedad. Y estás saliendo y estás saliendo adelante, poco a poco, con esfuerzo, con sacrificio. Y vas a salir adelante y van a venir bendiciones. Y encima para que vengan a criticarte, no, por favor, por favor, no dejes que lo hagan. Tú tienes dignidad, tú tienes cosas maravillosas, tú eres una persona preciosa, divina, libra. Y de esto, de este proceso tan duro, tan difícil, debes sentirte orgullosa. Debes sentirte orgulloso porque estás saliendo con tus propios pies. Este cambio de casa, este cambio de trabajo, este cambio de país, dejar esa situación tan dolorosa atrás es algo durísimo. Y tú lo estás haciendo con fuerza, con entusiasmo, con energía, con fe. Y yo manifiesto y decreto que van a llegar muchas bendiciones a tu vida, guerrera. Guerrero, sigue adelante. Yo te quiero mucho, estoy muy orgulloso de ti. Así que sigue, libra. Ahora, vamos a ver otra lectura por si a algunas personas no les ha resonado la primera. Obviamente, aunque compartimos el mismo signo, no todas las personas tienen el mismo destino. Por eso hago varias lecturas. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas, hay varias alternativas. Una de ellas es acompañarme los martes y los viernes en las lecturas de tarot de en vivo. También me puedes describir por si lo que tú quieres es una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. De esa manera tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, contenido solo para miembros. También lecturas de tarot de en vivo solo para miembros. Ahí es mucho más agradable, mucho más íntimo, incluso que podemos conversar para leerte las cartas. Y además me estarás ayudando económicamente. Bueno, vamos a ver qué me dicen las cartas en esta segunda lectura para mi gente linda de Libra. Ya está mucho más galagüeña, mucho más bonita esta lectura, mucha más feliz al parecer. Mira, Libra, mucho trabajo. Pero los beneficios y la felicidad van a exceder esa cantidad de trabajo. Mira que me aparecen cartas maravillosas. Libra, este 10 de copas, la mejor carta, una de las mejores cartas. Me encanta esta carta. Me habla mucho de armonía, de felicidad, de estar bien con todas las personas, estar bien en tu relación con el dinero, estar bien contigo misma, contigo mismo, con la divinidad. Una muy buena carta. Y aquí me aparece este 9 de bastos, exceso de trabajo, bastante trabajo. Te veo cansada, te veo cansado y te veo un poquito preocupada por algo. Ya vamos a ver por qué. Por qué hay esta preocupación, por qué hay esta angustia. Mira, varias interpretaciones, porque en particular esta carta puede representar una situación o una persona. Para las personas de Libra, al parecer, las veo felices, las veo contentas en su negocio propio. Están avanzando, están creciendo, pero como que tú tienes la angustia de que en cualquier momento las ventas caigan, la situación caiga, como que el entorno no es lo más favorable. Y aunque tú te sientes muy dichosa, muy dichoso por tu negocio, por tu trabajo, pues tienes ese cierto temor de que las cosas se caigan. También me puede indicar que hay una persona menor que tú, una persona del signo Géminis, Libra o Acuario. Sí, o puede ser tú. Por eso te hablaba de que esta carta puede representar tu angustia o tus dudas acerca del futuro. Pero también me puede hablar de esas personas, Géminis, Libra o Acuario. Al parecer tú tienes un empleado que trabaja muchísimo en tu negocio o un colega que trabaja muchísimo en tu empresa, joven, más joven que tú de los signos que te acabo de mencionar, se rompe la espalda trabajando. Y tú te llevas muy bien con esa persona. Esa es otra interpretación. Vamos a ver qué más me dicen las cartas Libra. Libra, yo creo que quiero creer que esta carta te representa a ti, ok, porque está justo debajo de este 10 de copas. Mira, me aparece esta reina de espadas, una carta que me habla de ti y que me habla de tu inteligencia, de tu intuición para tomar buenas decisiones. Además, no solo es por inteligente y por intuitiva, sino que te tomas tu tiempo para reflexionar, para tomar buenas decisiones. Y por último, este 4 de espadas que me habla de un compás de espera, algo que tienes que esperar. Parece que esta persona, este compañero, esta compañera, este empleado, puede ser un hijo también, como que está en un proceso de formación, de crecimiento. Si es que es un hijo o una nieta o un nieto, pues es un crecimiento dentro del hogar. También está empezando a colaborar económicamente o está estudiando con la perspectiva en el futuro de que pueda colaborar económicamente. Si es que es un empleado, un compañero tuyo, pues es una persona que está trabajando intensamente, pero quizás un poco a tontas y a locas y tú le estás guiando. Sí, también me puede indicar que hay mucho, mucho trabajo y tú decides tomarte un tiempo de descanso. Para algunas personas de Libra, como que ya están con tanto estrés, con tanto, con tanto cansancio que deciden tomarse un tiempo de descanso. Bueno, también hay esa interpretación. Me aparece el 3 de copas. Uf, qué rara lectura. Libra, vamos a analizar esta con la ayuda de otras cartas, ¿ok? Porque esta tiene un significado muy importante, muy interesante. Me aparece el 3 de copas. Una carta fenomenal que me habla de acuerdos, me habla de contratos. Por otra parte, el 10 de espadas, una carta muy bonita para recuperación económica, para recuperación laboral, para que las cosas salgan bien. Y por último, me aparece esta carta de la torre, que me habla de destrucción. No te asustes, no te asustes que ya vamos a analizar con otras cartas. Al parecer, tengo que recular en algunas de las interpretaciones que yo te había dicho. Hay algunas personas del signo Libra que están exhaustas, cansadísimas de tanto trabajo. Necesitan ese descanso, pero de urgencia. Y cuando digo de urgencia, estoy hablando en serio. Aquí yo estoy viendo que estás muy cerca, muy cerca de una... De que te perjudique, pero tremendamente, la situación. Me aparece la Rueda de la Fortuna. Es una gran carta en la mayoría de los casos, pero en este caso en particular, me puede hablar de afecciones estomacales, a los intestinos, al colon, al recto, por temas de estrés o por la posición en la que tú realizas las actividades. Me puede hablar de dolores de cabeza. Me puede hablar, pero de enfermedades graves de espalda, de brazos, de piernas. Necesitas descansar. Yo sé que estás ganando lo que tú deseas. Estás luchando. Sí, yo sé que es contradictorio con lo anterior que dije. Sí, en la lectura anterior yo te dije que sigas luchando, que sigas avanzando, que estás saliendo adelante. Pero no a costa de tu salud, mi amor. Yo te quiero muchísimo, seas hombre, seas mujer, igual eres mi amor. Yo te quiero mucho y quiero que te cuides. Y aquí me dicen las cartas que hay mucha, mucha probabilidad de que algunas personas del signo Libra se estén sobrecargando de trabajo, que estén excediéndose demasiado y que les va a perjudicar eso en su salud. Ojo con la diabetes. Ojo con la hipertensión por no cuidarte bien de tu alimentación, por estar trabajando todo el tiempo. Ojo con tu estómago, ojo con tu espalda, ojo con tu corazón. Sí, yo quiero ser muy sincero contigo. El dinero me encanta, pero yo sacrifiqué mucho por dinero y ahora créeme que me arrepiento. Me hubiera gustado padecer que cinco años más, diez años más de lo que me tomó para tener una vida buena, ¿sí? En lugar de sacrificar cinco o diez años de mi vida porque voy a morirme más joven, porque me enfermé de tanto trabajar. Y yo no quiero que te pase eso a ti, de verdad. A cuidarte mucho, a descansar un poco. Esa carta me habla de descansar, nada más. De descansar, de tomarte las cosas con calma, de visitar al médico, de recuperarte. Mira, si estás con toda la presión encima, con todo el trabajo encima, incluso vas a rendir menos. Sí, pero si tú te cuidas, si tienes un balance adecuado en tu vida, si tú tienes ese balance, créeme que todo va a salir bien, vas a ser próspera, vas a ser próspero, vas a seguir avanzando en tu vida, pero también vas a tener una vida larga, plena, saludable y feliz. ¿De acuerdo? Así que a cuidarte mucho. No todo es trabajo, ¿sí? Mucho es trabajo, es importante, sí. Todo lo que quieras, pero es más importante tu salud. Yo te quiero muchísimo y quiero verte bien. Te quiero ver feliz y te quiero ver saludable, ¿ok? Vamos a ver, Libra, la tercera lectura. Por si las primeras dos no han resonado contigo, veamos si esta sí resuena o si resuenan varias de estas lecturas. No te olvides de ponerle un me gusta a este video, dale click a esa mano con el pulgar arriba, comparte los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y también te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver, Libra, cómo estamos en estos días en materia de dinero y de trabajo. Libra, mucho que hay que dejar atrás, ¿ah? Las tres lecturas y mira que me aparece otra vez el cuatro de espadas que me habla de compases de espera. Ya hemos hablado varias veces de eso. Muchas cartas de espadas, no te asustes, las espadas son buenas, nos dan advertencias, nos dan ideas. Seis de espadas me indica que tu experiencia de cosas negativas está a punto de transcurrir y vas a avanzar, a alejarte de esas experiencias. Dos de espadas, algo que se revela ante ti. Y el cuatro de espadas que me habla de cierto compás de espera, me habla de cierto descanso, también puede indicarme. En este sentido, al parecer puedes conseguir un nuevo trabajo, al parecer te llaman después de un proceso largo de desempleo o de estar buscando un nuevo trabajo, yo creo que te llaman y que vas a poder partir hacia ese nuevo trabajo. Este dos de espadas me estaría indicando que se revela esta intención en los próximos días. Te llaman a indicarte que hay una plaza disponible, que hay la oportunidad de tener un ascenso. Te estén indicando que puedes ir a ese nuevo trabajo, pero todavía no, todavía no. Simplemente es un anticipo. Al parecer van a tomar todavía unos días o quizás unas semanas para todos los procesos de contratación. Pero yo veo que están pensando seriamente en ti por tu experiencia, por tus conocimientos. Veamos, Libra, que me aparece otra vez del arcano mayor número 13. Una carta que ya salió en la primera lectura. ¿Recuerdas que yo te decía que había un cambio muy sustancial en tu vida? Y es un cambio muy bueno, muy grato y además con mucho entusiasmo de tu parte. Buenas, buenas cartas. Yo sé que la imagen no es bonita, esta calavera ahí que está montando un caballo, pero es una carta que me habla de cambios y de cambios importantes y positivos para ti. Principalmente positivos porque me aparece este empaje de bastos que me habla de entusiasmo, me habla de alegría para empezar un nuevo camino. Observa, este personaje está mirando con una alegría el bastón que va a utilizar para seguir adelante en su camino. Y mira, me aparece el 3 de copas que me habla de acuerdos, me habla de contratos. Así que el contrato sí se va a firmar, va a tomar algunos días. Yo te veo con mucha alegría, con mucho entusiasmo de empezar a trabajar aquí. Al parecer no tienes tanta experiencia en esto. Puede ser un ascenso también dentro del trabajo. No tienes experiencia como jefa o como jefe, pero se te abre la oportunidad en este trabajo. También puede ser para empezar a trabajar en otra empresa, pero yo veo un cambio sustancial. Parece que este trabajo va a ser el trabajo de tu vida, algo por lo que vale la pena luchar y esforzarse. Así que veo un cambio muy sustancial, muy positivo para ti, Libra. Estoy feliz. Se firman contratos. Veo que va a haber un acuerdo muy positivo. Ay, aquí estás tú de nuevo. Esta reina de espadas maravillosa. Y otra vez del 8 de copas. Mira, amiga, amigo de Libra, estas tres lecturas se han relacionado mucho. Hay cartas muy repetidas. Y cuando las cartas se repiten es porque hay un mensaje importante para ti. Me aparecen los enamorados. Me habla, sí, de amor. Me habla, sí, claro, de pareja. Pero también me habla de uniones favorables. Me habla también de decisiones que hay que tomar. Por otra parte, me aparece esta reina de espadas que me habla de ti, de tu inteligencia, de tu intuición. Y por último, este 8 de copas que me indica que algo tienes que dejar atrás. Las tres lecturas se han relacionado con lo mismo, Libra. Tienes que avanzar. Y en ese avance, a veces hay que dejar cosas de atrás. Hay que dejar personas de atrás. Hay que dejar situaciones que ya no son favorables para ti. Yo veo que hay un avance. Yo veo que hay un avance sustancial en tu vida. Una nueva oportunidad para trabajar como jefa, como jefe o en otra empresa. Si es en otra empresa, tú terminas dejando la empresa donde trabajas ahora, naturalmente. Si es en la misma empresa, parece que este ascenso va a marcar una pared entre tus antiguos compañeros y tú. Como que vas a entrar a una jefatura. Y de esa manera, pues vas a tener que alejarte un poco de la relación afable, cordial que tenías con tus compañeros para tener una relación un poco más seria. No te digo que dejen de ser amigos, ni de quererse, ni de apoyarse. Pero sí veo que hay cierto alejamiento. También puede ser por, ojo, puede ser por celos, por envidias que algunas personas terminen alejándose de ti por esta oportunidad que tú tienes de avanzar. En todo caso, mira Libra, las tres lecturas me han dado la misma idea de avance. De avance incluso de situaciones muy dolorosas, de dejar atrás situaciones muy dolorosas. Pero un avance inteligente, un avance sabio. Y ese avance sabio e inteligente requiere de un cuidado de ti misma, de ti mismo, de tu integralidad. Tú eres una persona maravillosa e integral. No solo eres trabajo, no eres un número, no eres una herramienta. No, eres una persona que merece toda la dignidad, todo el amor, todo el cariño, todo el respeto. Y esa dignidad y ese respeto también pasan por tener una buena salud, por cuidarte a ti mismo, a ti mismo, por tener buenas relaciones, porque personas te respeten y te quieran. ¿De acuerdo? Tú te mereces todo eso y mucho más. Y yo te mando un abrazo y un beso, ¿ok? Y muchas bendiciones. Y escríbeme abajo en los comentarios para que recibas estas bendiciones que te mando con mucho cariño. Números de la suerte para estos días, pero antes recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo, claro, y agradecerte a ti por acompañarme hasta el final del video. Números de la suerte para estos días, el número 9, el número 3 y el número 2. 9, 3 y 2, los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.